Somos nosotros los que tenemos que entender y comenzar a mirar que las batallas más grandes son las batallas internas y que eso es lo que Dios quiere demostrarnos que a pesar de las circunstancias él nos va a dar la victoria por eso siempre es bien curioso que cuando Dios te da una promesa y cuando Dios te da una palabra nunca se compara con la situación que estás viviendo o el contraste de lo que él te dice que va a ser es bien raro porque parece como que Dios no sabe quién tú eres Cómo Dios va a llamar a Moisés para que dirija al pueblo de Israel y lo saque de allí y el hombre es tartamudo y Dios le dice vete y dile lo primero que le dice vete y dile pero cómo le voy a decir si es tartamudo exactamente háblale Pero señor si estoy tartamudo tú te crees que yo no sé que tú eres tartamudo tú te crees que yo no fui el que te hice tartamudo Lo que te estoy diciendo es que yo puedo usar un tartamudo pues vete y habla Dios va donde Jeremia Jeremia levántate y ve no puedo porque soy niño soy soy niño soy jovencito Yo estoy diciendo pero acaso soy yo tonto tú yo no Acaso no sé yo que tú eres te estoy diciendo que te vas a parar allí y le vas a hablar y Dios le dice a Jeremia sabes que cuando le hables don't look en inglés dice don't look at their faces En otras palabras no mires los rostros porque cuando uno está hablando lo peor que hay es ver los rostros de la gente haciendo muecas Estoy de acuerdo aquello con la mascarilla ahora se hace más fácil Y hermano y algunos de ustedes nunca se deberían quitar la mascarilla de verdad que le han hecho un gran favor Lo importante que Dios le dice oye Olvídate si yo sé Cuando Dios llama a Gedeón le dice varón esforzado y valiente y a donde dice no sabes tú que yo soy el más pequeño de la tribu Que soy el más débil y Dios le está diciendo espérate pero tú te crees que yo no sé quién tú eres Entonces Dios no necesita a Gedeón hacerlo el más grande Dios necesita que el más pequeño tenga una grande victoria Dios no mandó a calmar la tormenta para que Pedro caminara sobre las aguas Jesús invitó a Pedro a caminar sobre las aguas cuando estaba la tormenta Difícil hubiera sido caminar en las aguas sin la tormenta más difícil con la tormenta Y Jesús no calmó la tormenta para hacerle el camino más fácil a Pedro para que caminara sobre las aguas Tú y yo tenemos que quitarnos de nuestra cabeza que el mundo es perfecto La fe no te provee un mundo perfecto La fe te provee un mundo de posibilidades en un mundo imperfecto Y sólo así es cuando podremos alcanzar las nuevas fronteras en nuestra vida Ahí es donde yo pienso que lamentablemente mucha gente se desilusiona Muchos creyentes y muchos cristianos se desilusionan porque no entienden lo que yo te acabo de explicar Y las oraciones de muchos aquí hoy es para que Dios cambie sus circunstancias externas Es para que Dios cambie sus circunstancias externas Sin darte cuenta que en medio de esas circunstancias es que sería el testimonio más grande Si tú eres capaz de mirar a tu interior y ver lo que Dios quiere hacer contigo Y te lo voy a mostrar en un momento donde es que tenemos que aplicar nuestra fe para conquistar esas nuevas fronteras Cuando nosotros miramos este espíritu de conquista de avance Dios comienza a provocarlo en el interior de cada uno de nosotros Y como te acabo de decir cada vez que Dios nos da una palabra Nos las da en momentos donde simplemente nuestras circunstancias no concuerdan con lo que Dios nos está diciendo ¿Cómo decirle a Abraham ya viejo que va a tener un hijo? ¿Cómo decirle a Sara que es estéril, que va a ser madre de mucha gente? ¿Cómo mirar a la gente y Dios hablarle cuando las circunstancias son totalmente contrarias A la que ellos esperan vivir o esperan tener para declarar que tienen una vida ideal con Dios? Hay gente que está desilusionado con Dios porque sus circunstancias siguen siendo las mismas Sin darse cuenta que el que está desilusionado es Dios contigo Porque no has creído que a pesar de las circunstancias Él te puede prosperar y bendecir No es todo lo contrario No es como la gente allá afuera lo pinta Ah si se lo va a hacer lo fuerte Oiga bien Mire varias ideas que quiero darte por favor Y quiero terminar con una bastante profunda Dentro de esta misma línea de pensamiento Cuando nosotros miramos en nuestros corazones y miramos la vida Nos damos cuenta que así es que Dios opera Dios pone en nosotros una inspiración divina para hacernos creer por encima de nuestras circunstancias Hay un momento donde todos nosotros vamos a encontrarnos con Dios de forma sobrenatural Y vendrá una palabra a nuestra vida que despierta nuestro interior Que despierta nuestro ser De repente tú vives una vida de pobreza Y de repente oyes una palabra donde Dios te dice que te va a prosperar Donde Dios dice y se despierta algo dentro de ti Ahora oye bien Dios puede inspirar tu corazón Pero no puede hacerte ni convencerte de que lo vas a alcanzar Vuelvo y repito Dios puede inspirar tu corazón Pero Él no es el responsable de convencerte de que tú lo vas a lograr De que tú lo vas a alcanzar Hay gente que sale de la iglesia inspirada Porque Dios le da una palabra Pero no se dan cuenta que hasta ahí llegó en ese momento la parte divina Dios te inspiró Ahora te toca a ti convencerte de que Dios lo puede hacer Ahora te toca a ti convencerte de que Dios va a orar Ahora te toca a ti estar convencido Y eso es lo grande de Dios Dios nunca te va a convencer a ti De lo que Él puso en tu corazón Él lo pone en tu corazón Y tú eres el que tienes que tener la persuasión interna De que lo vas a lograr De la única cosa que Dios te convence Es de pecado, de justicia y de juicio Para que te arrepienta Pero de las cosas grandes Eres tú quien te tienes que convencer a ti mismo De que Dios lo quiere hacer Y si tú estás esperando convencerte Basado en la circunstancia que estás viviendo Solo vivirás inspirado Pero nunca convencido por fe Y solo el que está convencido por fe Es el que vence la circunstancia Es el que logra ir más allá Por eso cuando Dios te inspira La próxima etapa es tú convencerte Número dos o número tres Tienes que involucrar tu voluntad En otras palabras De nada sirve que tengas un grande sueño Y tu voluntad no esté involucrada Tu voluntad tiene que estar involucrada Tiene que haber ese deseo de levantarte De lograrlo, de alcanzarlo De impulsarte, de moverte hacia el futuro Tiene que haber esa fuerza de voluntad en el interior Por eso no basta con inspirar a alguien Hay que enseñarles que la fuerza de voluntad Tiene que estar envuelta El mundo en el que vivimos Quiere quitar del camino La necesidad de la fuerza de voluntad Por eso te venden una máquina Que con siete minutos a la semana Tú puedes tener los abdominales Más grandes del mundo Porque te están diciendo Con siete minutos tres veces a la semana Pero en realidad eso no funciona así Es la fuerza de voluntad en tu interior De alcanzar algo De lograr algo Que tiene que estar involucrado Y hasta que no se involucre Esa parte de tu vida Nunca conquistarás cosas grandes Por eso cuando Dios te inspira No tan solo te va a inspirar Para que tu fuerza de voluntad Se conecte Sino que Dios siempre te va a inspirar No con el que Dios te va a inspirar Por el por qué Lo grande no es tener una casa Lo grande es por qué Tener una casa Aquí hay gente Que quisieran tener una casa Pero no se dan cuenta Que el por qué Dios Te quiere dar una casa Es para que tengas un grupo En tu casa Y la gente vaya a la iglesia Y a tu casa Y se convierta Y le entregue su vida al Señor Y tú deberías estar pensando En una marquesina más grande No para tener tres carros Sino para poder tener Diez, doce, quince sillas Donde tú puedas reunir A tus vecinos Y predicarle la palabra Del Señor Porque más grande Que la casa Es el por qué De la casa El carro No es lo más importante Es para qué Se va a usar Por qué se va a usar Estudiar No es lo más importante El título No es lo más importante Es el por qué Lo voy a hacer Y cuando una persona Conecta su fuerza de voluntad Conecta el por qué Entonces comienza a activar Todas sus habilidades Entonces comienza a activar Todas sus capacidades Entonces comienzas a sacar fuerza Donde antes no había Y entonces te das cuenta De la grandeza Que había en ti Y que siempre hubo en ti Pero esa parte Te corresponde a ti No le corresponde a Dios Lo que yo te acabo de decir Te corresponde a ti No le corresponde a Dios Dios te da una palabra Y te dice Tú vas a hablar A las naciones Y tú eres tartamudo Ahora Dios te dice Esto es lo que yo creo de ti Ahora te falta a ti Creértelo Ahora te falta a ti Inspirar tu voluntad Y atreverte a hablar Pero qué haría mucha gente Comienza a orar Sana Señor Sáname 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 Para cumplir No, no, no Dios dice Tartamudo y todo Tartamudo y todo Te voy a dar la victoria Pero que mucha gente Comienza a orar Señor Sáname Para hacer No, no, no Así donde estás Así como está Hay gente que Dios Le ha dicho Aquí estoy dando Ejemplos sencillos Por favor Prácticos Pero no lo es todo Hay gente aquí Que quisieran una casa Pero están esperando Que el crédito Le mejore Entonces has pagado Un montón de cosas Para tratar de mejorar Tu crédito Y oiga bien No hay nada malo Con que uno trate De mejorar Su crédito Pero nada Tan bueno Como un crédito En la cuenta Del cielo Por fe Nada Mejor que eso Si Dios Te dijo Que te iba a dar La casa Él no tiene Que esperar Siete años Para que tus créditos Mejoren Lo que pasa Es que no estás Convencido Tú eres de eso Porque el mundo Te ha dicho Que sin crédito No se puede hacer nada Entonces no te atreves A pedir No te atreves A preguntar No te atreves A hacer No estás ahorrando No estás haciendo nada Entonces vienes Te inspiras Y después te desmotivas Y el culpable Es Dios O la iglesia Por la falsa motivación No eres tú Porque así tienes que pensar De todo en la vida Afuera te motivan Con una máquina De que siete minutos Tres veces a la semana Y después se te desinfla Bueno no te infla Después Porque no funciona así Esa otra parte Te toca a ti Es la única manera En que tú Podrás alcanzar Cosas grandes Por ejemplo Hay gente que ha escuchado El verso de Juan Capítulo 10 El verso 10 Donde el Señor dice Yo he venido Para darte vida Y vida En abundancia Y la gente Comienza a demandar La abundancia De Dios Comienza a demandar Las cosas grandes Las nuevas fronteras Las victorias Sin darse cuenta Oiga bien hermanos Que el éxito Que el éxito en la vida Se encuentra En entender Algo muy profundo La vida Nunca te va a dar Lo que mereces La vida te va a dar Lo que tú demandes De ella Vuelvo y repito La vida No te va a dar Lo que tú te mereces La vida Te va a dar Lo que tú Demandes De ella Hay gente Que nunca demandan Nada En otras palabras Hay gente Que simplemente Pues lo que pase Va A pasar Ay pastor Yo soy tan agradecido Todo lo que pase Va a pasar Pues No aspiras a nada Nada vas a tener Nada va a pasar En tu vida Simplemente vas a existir Dentro de esa misma Categoría Hay gente Que comienzan A despertarse Y comienzan A pedir Pero piden De manera incorrecta Como el joven rico El joven rico Fue donde Jesús Y le dijo Yo quiero La vida Que tú tienes Jesús le dijo No hay problema Dalo todo Porque cuando Yo demando Afuera La demanda Siempre vuelve A mí Nunca puedes Tener una vida Por la que tú No estés dispuesto A darlo todo Por eso es que La demanda No se pone afuera Se pone adentro Nunca se demanda Al cielo Se demanda Adentro Tú le pides A el Señor Señor Dame Una vida Abundante Y Dios te dice Dámelo todo Ah no Eso es muy difícil No puede Porque cada vez Que tú piensas Que la vida Te va a dar Lo que tú quieres Lo que deseas Ahí es donde Tú te desilusionas Tú tendrás De la vida Lo que estés Dispuesto A demandar De la vida No a demandar Del mundo No a demandar De afuera Entonces La gente va Y le pide a Dios Yo quiero la clase De vida Que tú tienes Yo quiero la clase De vida Y el Señor Se pone Y le dice Bien sencillo Déjalo todo Dalo a los pobres Y sígueme Y sígueme Dice la vida Que se fue Amargado Y triste El muchacho Como salimos Todos nosotros Cada vez Que queremos Algo Y la vida Nos dice Lo que te va A costar Podrá alcanzarlo Pero que te enseñan A veces En algunas iglesias Ora 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 Para que llegue No Dios te dice Ora Para que sepas Lo que quiero Y lo que Demando de ti Para que lo alcances Y lo que quiero Que entiendas Dios te dice Que yo no tengo Que cambiar La circunstancia Para darte Lo que te prometí La pregunta es Si tú estás Convencido De que yo Lo puedo hacer Todo aquí Que esté esperando Que la vida Le dé algo Que supuestamente Tú te mereces Nunca alcanzarás Nada Nunca alcanzarás Nueva frontera Hasta que tú entiendas Que es la demanda Que tú pongas En la vida Que la demanda Hay gente Que nunca demanda Nada Hay otros Que demandan En el lugar Incorrecto Hay otros Como Eric El joven Ciego Que te acabo De hablar Que es un escalador Que puso Demanda Sobre su vida Eric No llegó Al monte Everest Siendo una persona Ciega Él no llegó Allí por casualidad No llegó Allí un día Y dijo Wow Jamás pensé Eso no pasa Así Y por alguna razón Otra Los cristianos Como que quieren Que eso pase Así Llegaron Si Y ese sería El testimonio Más grande Pastor Un día Llegué No sé Cómo llegué Aquí Pero llegué No pasa Así Por eso Es que te Desilusiona Porque cada vez Que vienes A la iglesia Se te inspira Y tú sales Creyendo Que Dios Tiene que cambiar El mundo Completo Para darte la victoria Sin darte cuenta Que es todo Lo contrario La pregunta Es cuánto Tú estás dispuesto A creer Cuánto Tú estás dispuesto A hacer Cuánto Tú estás dispuesto Hay gente Que para llegar Al monte Everest Quisieran Tener la vista Eric Si fuera Si hubiera ido A una iglesia Quizás De esa Media Extraña Le hubieran dicho Vamos a orar Para que tengas vista Para que puedas Ir al Everest Pero lo grande De Eric Es que no Necesitó De tener Ojos Como tú Y como yo Para alcanzar Algo Que tú Y yo Ni hemos Soñado Teniendo Buenos ojos Pero que hizo Eric Se demandó De él Demandó De su cuerpo Entrenó Se planificó Se rodeó De la gente Correcta Lo intentó Una y otra Vez Una y otra Vez Una y otra Vez Y no Acababa De llegar Al monte Everest Y tenía un amigo Diciéndole Que esto No sea Lo más grande Que vas A tener En tu vida Ponte a pensar En el día De hoy Que tú te estás Demandando A ti mismo Que estás Demandando De ti Simplemente Estás pidiendo Que la vida Te dé lo que tú Piensas Que te mereces No funciona De esa manera Ahora los creyentes No demandamos Aún de nosotros mismos Como demandamos Del Espíritu De Dios Pastor A que usted se refiere A Bila dice En el libro de Efesios Capítulo 3 El verso 20 Y aquel Que es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más Abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según El poder Que actúa La gente cita Dios va a hacer Más de lo que tú Piensas Y más de lo que tú Imaginas Oiga bien Siempre termina El verso No dejes los versos A mitad Dios va a hacer Más de lo que tú Piensas Y de lo que Imaginas Según El poder Que actúa En ti En otras palabras Según Como tú Permitas Que el poder Actúe en ti Así Dios va a hacer Y lo grande Es que cuando tú Pones una demanda En el poder Que está en el interior Dios va a hacer Más de lo que tú Pensabas Que podías hacer Porque eso es Dios Da más abundantemente Pero es según El poder Que actúa Dentro de ti El poder Que actúa En tu interior El poder Que actúa En tu vida Siempre que tú Miras a Jesús Ese fue el ejemplo Que Él nos dio Y eso es lo que Él nos está diciendo Aquí en el día De hoy Dios nos está diciendo Tornémonos Al poder Que está en nosotros Tornémonos Al poder Que está dentro De ti Óyelo bien En el día de hoy Dentro de ti Está el poder Del Espíritu Santo El mismo poder Que levantó A Cristo De los muertos Habita dentro De ti Y todo aquel Que tiene una experiencia Y mira hacia adentro Nada lo va a limitar Nada lo va a detener No hay escasez No hay problema Que pueda paralizar La misión De lo que Dios Va a hacer en tu vida Oiga bien Voy a decir algo Que para algunos aquí Va a ser un poquito Religioso Alguna gente Jesús nunca Demandó Nada Desde el cielo Jesús siempre Agradeció Al cielo Pero solo Demandó Al Espíritu Que habitaba En él Los milagros De Jesús Ocurrieron Desde el día Que él se convirtió En Cristo Que es Cristo Aquel que está Lleno De la unción Y del poder De Dios Cristo No es el apellido De Jesús Es un título Que significa El ungido Y su unción Y ese es el poder Que habita dentro de ti El poder que habita Dentro de ti No es el poder de Jesús Es el poder Del Cristo Resucitado Por eso tú y yo Tenemos hoy más posibilidades Que cualquier otra persona ¿Sabes por qué? Porque el mundo Afuera que quiere triunfar Puede tan solo Demandar de su cuerpo Demandar de su mente Tú y yo Tenemos a donde demandar Y es de las fuerzas Que hay en el interior Que proviene del Espíritu Santo Que es lo que nos debe Dar la seguridad Para caminar Para caminar En esta vida Y yo vengo a decirte En el día de hoy Que si tú quieres alcanzar Nuevas fronteras En tu vida Deja de estar demandando Afuera Y comienza a demandar Adentro Comienza a demandar De ti Y comienza a demandar Del Espíritu Santo Que está en tu vida Para que la unción Y el poder de Dios Que está dentro de ti Se manifieste En cada momento Deja de estar pensando De la misma manera Que piensa el mundo ¿Verdad? ¿Verdad? No